Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa charlando con César Mancera, su servidor y amigo. Es un placer saludarles. Déjenme decirles que el día de hoy estoy muy emocionado porque nos acompaña una gran escritora. Ella es Sandra Becerril, quien es escritora, guionista nominada al Ariel 2020 por Mejor Guión Adaptado. Es doctor honoris causa por el Congreso Iberoamericano de la Educación en Perú. Es miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y ha publicado 24 novelas entre las que se encuentran Valle de Fuego, Tu cadáver en la nieve, Antes de mí, La calle de las brujas, Ciudad Obscura y El silencio de los muertos. Vamos con Sandra Becerril. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Es un verdadero placer. Eres sumamente exitosa y prolífica. ¿Esperabas todo esto que está sucediendo en tu vida? ¿Te lo imaginabas alguna vez? Sí. La verdad es que sí. Desde que era niña siempre quise ser escritora y mi objetivo siempre fue ese, escribir. Ya sea para cine o literatura, la verdad es que siempre quise ser lo que soy y siempre me he enfocado en ese objetivo. No tanto en producir películas o en el éxito eso, pero sí en mostrar como mis historias al mundo. Ese siempre fue mi sueño. Claro. ¿Y cómo inicia ese sueño? ¿Cómo eras cuando cuando eras pequeñita? Era una niña muy curiosa. Era muy miedosa también. Entonces me encantaba leer y ver historias del género de terror, de misterio, de thriller. Mis papás siempre me inculcaron la lectura. Para mí la lectura era un premio. Cuando me portaba bien, me llevaban los fines de semana a una librería a escoger algún ejemplar de algún libro de la editorial Selector, me acuerdo, o de Elige tu propia aventura. Mi papá tenía muchísimos libros en la casa y entonces empecé a leer muy pequeña historias de Benito Pérez Galdós, de Juan Rulfo, a la vez que estaba pues inmersa en todas estas películas de los años 80 del terror. Entonces era como todo un bagaje que me estaba envolviendo y pues ya me iba acompañado a lo largo de mi vida. Era una niña muy tranquila. La verdad es que era una niña muy tranquila, pero era muy imaginativa. Tuve una infancia sumamente feliz. Qué importante es para una persona exitosa el que sus padres lo apoyen, lo motiven. Sí, sí, creo que es muy importante. A veces no son los padres, a veces son los amigos, a veces es la pareja. Yo creo que lo importante es que creas en ti mismo. Yo fui muy afortunada al tenerlos, todavía los tengo, y que siempre creyeran que podía hacer lo que quería. Por lo general he hecho lo que quiero. En algún momento entrevisté a una mamá y lo dijo, ¿no? Dices que ella siempre ha hecho lo que se le ha dado la gana. Creo que he sido muy privilegiada por eso. Pero aún así yo no creía en mí, creo que fue a lo largo del tiempo, a lo largo de publicaciones y de ciertas personas que estuvieron en mi vida que empecé realmente a creer en mi trabajo. Y eso fue algo muy reciente, pero creo que eso también me ayudó a no creérmela mucho, a no creer que por una novela o por una película ya tenía el éxito asegurado, ¿no? Sino seguir siempre intentando mejorar. Y de niña, ¿a qué jugabas? ¿Qué imaginabas? ¿Cuáles eran tus sueños? Imaginaba que era escritora o comerciante. Me gustaba poner una tiendita. Teníamos un patio en la parte de atrás de la casa y entonces había una especie de bodega y ahí me quedaba horas sentada leyendo y atendiendo mi tienda de juguetes y así. Y jugaba mucho con mi hermano. Tengo mi hermano Sergio, que es fotógrafo, es un gran fotógrafo, es dos años menor que yo y jugábamos todo el tiempo. O sea, él fue como mi compañero de juegos y entonces jugábamos a la tiendita o jugábamos a... Yo jugaba a escribir, le escribía historias a mis hermanos, a mis primos y se las regalaba en Navidad a mi abuela. Y por ahí lo tiene guardado mi mamá. Sí, sí, sí. Escribía que el club y no sé qué. Y también tenía un club de cazafantasmas. En la casa de mi abuelita, mi abuelo era zapatero y en la parte de atrás tenía su taller. Entonces, él falleció hace muchos años, como 50 años antes de que iba a nacer. Y ahí nos dejaba a mi abuelita tener el club de los cazafantasmas. Me compré, bueno, mis papás me compraron varios libros que hablaban de los fantasmas. Me acuerdo mucho de un libro japonés que todavía es muy bueno. Se llama No temer a los fantasmas que encontré en una librería de viejo. Y otro era tal cual de cazar fantasmas. Entonces, con todas las reglas y pautas que venían ahí, organicé a mis primos, a los más grandes. Somos poquitos, somos siete. Entonces, nada más. A los tres más grandes y a mi hermano. A que cazáramos fantasmas. Entonces, íbamos a la oficina de mi papá, donde decían que asustaban. Estaba en una casona en la del valle. A ver si cazábamos un fantasma que estaba por ahí, en la casa de mi mamá, en varios lugares. Eso siempre me gustó mucho. Todo lo macabro, lo tétrico, era algo muy atrayente. Para ser una persona tan dulce, me llama la atención que tengas ese gusto por lo macabro y por lo terrorífico. Sí, pues es que no sabes, hay que desconfiar de la gente que parece normal. Decía, no, decía, se me fue, se me fue el, el, el que dijo esa frase. A ver si lo pueden apuntar después. Claro. El autor del retrato de Dorian Gray. Él, él dijo esa, esa frase es de él, pero es cierto. Hay que desconfiar de la gente que dice ser normal. Hay que tener cuidado con ellas. ¿En qué momento descubres tu oficio, tu, tu, tu facilidad por escribir y, y, y que esto genere en los de más interés por leerte? Pues desde que estaba muy chica, desde que escribía esas historias del club y pastorelas, poesía malísima, pero bueno, creo que todos en algún momento en nuestro vida hemos escrito poesía de amor, mala. El romantismo, ¿no? Ajá, sí. Y, y me acuerdo que sentía como mucha emoción de mostrárselo a mi familia, ¿no? En Navidad, Halloween, en mostrarles lo que estaba escribiendo y que por favor, por favor me leyeran. Desde ese momento fue como muy importante para mí, pero nunca he dejado de escribir desde entonces. O sea, después de eso, hace poquito encontré en lo que escribía en la máquina de escribir, hojas y hojas y hojas de, pues de lo que sucedía de novelas. Tengo un diario, me acuerdo que mi hermana, que ahorita tiene 33 años, tengo en un diario cuando dice, mi hermana está a punto de nacer y siento esto y lo otro. Creo que eso fue como muy importante para mí y todavía lo guardo. Qué bonito. Sí, 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 tengo muchos memoratos por ahí y ya después en la computadora. O sea, cuando estaba en la escuela, ya más grande en la preparatoria y así, escribía las historias de mis amigos y se las regalaba también en Navidad, novelas completas, ¿no? Y todo eso fue, fue un gran ejercicio para mí siempre y no recuerdo alguna época de mi vida en donde haya estado sin escribir. Estudié, mi carrera es de fotoperiodista, entonces trabajé en la revista Cosés o en Reforma, en otros periódicos. Época, que creo que desapareció. Y escribí algunos artículos, pero a la vez seguía escribiendo novelas. O sea, sí he hecho otras cosas a lo largo de mi vida, pero la literatura, las historias, las narraciones son algo que nunca he podido dejar. ¿En qué momento surge tu primera edición importante? Bueno, la primera edición tal cual fue una edición de un libro científico que lo escribí. Pocos saben de eso, ¿eh? Se llama El legado de las abejas. Me lo publicaron cuando tenía 17 años. Fíjate. Esa es una noveleta pequeña, sí, pero va mucho más por lo científico y por todo lo que hacen las abejas y todo. La importancia que tienen. Fue para una colección. Sí, exacto. Fue para una colección que se llama Mens Sans, Incorpore Sans, de una empresa que se dedicaba a suplementos alimenticios. Y en ese tiempo sacó una colección de libros. Yo creo que han de ser como 40 libros. Ese fue el primero de todos los libros. Y ese es el primero que me editaron tal cual. Tengo algunos cuentos previos editados en colecciones o en revistas, pero ese fue el primer libro así que era mío mío, ¿no? Que tenía mi foto en la contraportada. Guau. ¿Qué sentiste en ese momento? Estaba muy... Siempre me ha sucedido lo mismo, ¿eh? O sea, me dan los libros, me pone como muy contenta en ese momento, pero siento que ese es un reto para escribir más y mejor. Ok. Entonces, los veo, me emociona, los dejo y sigo escribiendo. No, lo mismo pasa con las películas, lo mismo me pasa siempre. Y la primera novela de fantasía oscura que me publicaron fue La Calle de las Brujas. Hace, yo creo que como 20 años. Y esa fue la primera presentación grande de mi vida. Fue en el foro Rodolfo Sigli. Me acuerdo que fue algo muy especial porque se llenó el foro de la gente que me seguía en un blog que tenía en MySpace. Y llegó mucha gente con etiquetas, se habían puesto de acuerdo con los nombres que usaban en MySpace, porque pues ya sabes que no usabas. Yo sí usaba mi nombre, ¿no? Pero mucha gente no usaba su nombre. Entonces, llegaron con etiquetas para identificar de quién eran los comentarios que me dejaban en aquel momento en MySpace. Y se llenó el foro. Fue algo muy impresionante. Yo no podía hablar, o sea, casi me ganan las lágrimas ahí en el escenario. Esa fue la primera presentación grande de mi vida con la primera novela de fantasía que me publicaron. ¡Guau! ¿Cómo decides ponerte a estudiar fotoperiodismo cuando lo tuyo era la literatura? Ya había estudiado algunos cursos de cuento, de novela, pero eran cursos. Y escribía en mi casa y entonces mi papá me dijo que tenía que estudiar algo. Yo la verdad es que no me animaba a estudiar la carrera de literatura o de letras. Y él fue el que me sugirió estudiar fotografía en algún momento. Y sí, o sea, lo acepté así como me dejé ir. También había estudiado psicología y la había abandonado. Estudié la mitad de la carrera y la dejé. La verdad es que me van muy bien las calificaciones. Simplemente un día me desperté y abandoné la carrera, ¿no? Y entonces fue cuando él me dijo que tenía que estudiar algo y me metí a estudiar fotografía. Me encantó, la terminé. No me titulé tampoco. Nunca recogí el título, pero terminé mi tesis y todo porque ya estaba trabajando. Por eso empecé a estudiar. Y además fotografía era otra forma de narrar, pero con imágenes. Entonces me llamó mucho la atención y aprendí mucho. Me sirvió mucho posteriormente para el cine, sobre todo. Para lo que ahora haces, ¿no? Oye, ¿por qué terror? ¿Y por qué ese género? Me gusta que la gente tenga sentimientos intensos al momento de leer alguna de mis historias. La verdad es que el poder provocar ese sentimiento es como algo adictivo para mí. Y siento que el terror me acerca más a lo que quiero provocar en el lector o en el espectador que otros géneros con los que he probado. Además, el terror es un sentimiento universal. O sea, lo pueden sentir aquí en China, en Canadá, en donde tú quieras. Es algo que todos comprendemos. Y eso me llama mucho la atención. Además, creo que con este género me puedo acercar mucho más a la psicología de los personajes, ver qué es lo que está dentro de ellos y sacar el terror de adentro del ser humano, que también es algo que me llama mucho la atención. Además, el terror ha sido un género muy generoso conmigo. Sí hay gente que se dedica al terror, pero al especializarme yo en él, he tenido más oportunidades en la literatura y en el cine porque es un género que he estudiado 20 años, más años yo creo, que me encanta, que disfruto mucho. O sea, de verdad disfruto de asustar a la gente. Malosa. ¿Cuáles son tus influencias literarias? ¿De dónde emana esta sugerencia para buscar el terror? En un primer momento me encontré con cuentos de Horacio Quiroga, que tiene estas historias que son muy perturbadoras y me gustaba leerlas y releerlas. Me gustan mucho los cuentos de terror y también Aura, por ejemplo, de Carlos Fuentes. En algún momento lo conocí y se lo dije. Creo que tenía una manera de narrar el terror muy particular, adentrándose mucho en los personajes sin decirnos, ahí hay un fantasma. En Aura nunca nos dice este es un fantasma, tengan miedo. O sea, no, al contrario, es algo muy sugerente, se me hace digno de estudio. Juan Rulfo, también no sé cuántas veces he leído Pedro Páramo y sus cuentos, pero creo que Pedro Páramo es la novela de fantasma en la literatura mexicana. Y extendiéndome un poco más hacia otros países, me gusta mucho Peter Stroff. En algún momento empecé a leer también a Richard Matheson con todos sus cuentos y novelas y también, y me gusta mucho también el terror clásico. Hoffman, por ejemplo, con El Hombre de Arena. O sea, todos estos que fueron influencias de los que ahorita son bestseller de terror. Creo que es muy importante saber de dónde vienen. A Sandra Becerril, ¿qué le da terror? Me da terror las ratas. No puedo ver ni ratatouille. O sea, sí tengo una fobia muy grave. Sí, tengo una fobia muy grave hacia ciertos animales así. O sea, de verdad, de verdad me pongo muy mal. O sea, eso me tengo una fobia. Eso ya está clasificado como fobia. O sea, quizá me da terror perder a la gente que amo, tal vez decepcionarlos. No, no, no son muchas cosas las que las que me dan miedo, pero y si te refieres como a la literatura o al cine, la verdad es que hace mucho tiempo que una película no me asusta. Hay películas que me causan mucha ansiedad, sobre todo las que tienen que ver con la claustrofobia y todo, pero me llaman mucho más la atención. Por ejemplo, me puedo quedar clavada en una atmósfera de alguna película, de alguna serie, pero que algo me asuste tal cual es muy complicado dentro del cine. Yo creo que es porque todo el tiempo estoy analizando a los personajes y cómo construyeron esa escena, etcétera. Estoy estudiando. ¿Cómo? ¿Ha habido alguna experiencia paranormal en tu vida? ¿Alguna experiencia que te cause terror o temor? Sí, mira, cuando estaba pequeña yo creía haber muchas cosas en mi casa. Pienso ahora que tienen una explicación, ¿no? A lo mejor las tuberías o estábamos cerca de una avenida de G3 y Tasqueña, entonces pasan muchos camiones y las casas brincan y las camas también. Pero cuando estás niño y ves todo con esos ojos como de inocencia, no te preguntas si hay una explicación lógica, ¿no? Simplemente sales corriendo. Entonces, cuando era niña creía haber muchas cosas así, que movían la cama, que había sombras en la habitación, que roncaban, se escuchaban pasos. Mis compañeros también lo escuchaban. Entonces, eso alimentaba mucho como la fantasía. La realidad es que no sé si fue algo sobrenatural o no. Ahorita ya lo dudo, ¿no? Pero cuando tienes esa edad, pues lo crees, ¿no? Claro. Han pasado cosas así en producciones de terror. Ahí sí han sucedido cosas y nos han sucedido pues seguido. Pero también creo que tiene mucho que ver con el mood en el que todos están. O sea, todos están como en ese... tratando de crear una atmósfera de terror para asustar a otras personas. Entonces, todo el tiempo están con el guión, están todo el tiempo con... Por ejemplo, si trata de un demonio, están todo el tiempo hablando de ese demonio y las características del demonio y que el maquillaje y todo. Entonces, todo te... Sí quedas como inmerso en eso, ¿no? Y creo que también eso tiene mucho que ver con que en muchas producciones de este género, pues, te asusten o pasen cosas extrañas, ¿no? La verdad es que cuando estás predispuesto a verlo, lo ves más, yo creo. ¿Y tienes alguna anécdota con relación a esto? Sí, por ejemplo, cuando estábamos filmando Desde tu infierno, estábamos en una casa de la colonia Roma en la que me pasé para hacer la novela. Esta casa es del director Oscar Blancarte. Es un director de cine que ganó el Ariel hace como 40 años con una película que se llamó Dulces Compañías. Entonces, él le alquilaron la casa de parte de la producción para que fuera lo más fiel al libro. Y... Pero es una casa que tiene 100 años o más, que siempre me ha gustado mucho. Y entonces estaba... Ahí nada más fui guionista, ¿no? El director era otra persona y todo, pero estaba ahí metida en la producción pues porque mi hijo era el protagonista. Ok. Sí, y yo era la encargada de estar ahí con él. Entonces, estaba en una de las habitaciones que agarraron como sala de maquillaje. Ahí me ponía a escribir porque tenía gente de otras entregas de guiones. Y mientras estaba ahí, estaba platicando con Ana Paula Espejel, que fue la directora de arte, que es maravillosa como directora de arte y es una gran amiga. Y estaba con las otras dos personas que se dedican al maquillaje y efectos especiales. Y entonces estábamos platicando y de la nada las dos íbamos a atravesar hacia un baño que está ahí al lado, pero no hay una corriente de aire ni nada. Y nos cerraron la puerta en la cara como si hubiera alguien atrás. Pero con un odio, de verdad, se sintió así terrible. Caminando y de pronto nos cierran la puerta. Las dos nos quedamos viendo, nos volteamos a ver, gritamos. También estaban filmando y hasta nos gritaron que nos calláramos, ¿no? Así, cállense. Y examinamos la puerta y todo y no había nadie atrás, ¿no? Pero era una escena muy fuerte, una escena en donde al personaje principal, que era mi hijo, que el personaje se llama Santiago, lo estaban ahogando y matando y cosas así. Y entonces fue en el momento en el que nos graban la puerta. Y coincidió varias veces en que había ciertas escenas de asesinatos o escenas fuertes. Y en otros lados de la casa sucedían cosas así. ¡Guau! ¡Qué miedo! ¿Cómo llegas a Hollywood? ¿Cómo llego a Hollywood? Bueno, llegué a través de los festivales. Escribí y dirigí una película que se llama Están aquí, hace como 10 años. Más, yo creo, como 14 años. Una cosa así. Y le empecé a meter a festivales. Ya había metido otras películas a festivales y todo. Y hubo algunos de Estados Unidos en donde nos aceptaron. Y ahí conocí a otros directores de terror, a los que les llamó la atención mi trabajo. En esos festivales estaba un director, Mick Harris, que fue curado. Él me dio el premio por mejor guión de Están aquí en un festival. Y nos hicimos muy amigos. A partir de ahí empecé a conocer productores y directores de esta manera. La verdad es que yo no los buscaba mucho, pero me empezaron a invitar a escenas de maestros del horror y todo. En estas escenas estaban todos mis ídolos del terror. Es que me habían asustado de pequeña, ¿no? Y a partir de ahí empecé a conocerlos. Pero curiosamente mi primera película en Hollywood no fue con ellos. Mi primera película fue en Santiago Apóstol, que no era una película de terror, pero me llamaron de una casa productora de Los Ángeles porque habían visto mi trabajo y necesitaban a alguien que escribiera bien y que escribiera muy rápido, sobre todo. Ya tenían todo. Tenían las vocaciones, tenían los actores, no tenían el guión. Entonces desarrollé esta historia de Santiago Apóstol, que la verdad me gusta mucho cómo quedó el guión y me gusta mucho la producción. Y esa fue la primera producción que tengo allá. E inmediatamente después empezaron a... me invitaron para escribir en Nightmare Cinema. Y después de Nightmare Cinema, bueno, ya me habló una gente por allá, un mánager y ya todo continuó como su camino. Pero fue cosa de irle buscando porque en realidad no conocía a nadie. Claro, y qué orgullo. Qué orgullo saber que una compatriota esté triunfando y haciendo grandes cosas. Sobre todo en este tipo de género que para México, pues no es como... Digo, a pesar de las tradiciones, a pesar de las leyendas, a pesar de todo lo que tenemos en nuestro país, no es un género que sea muy fuerte. Pues mira, te voy a decir, México es el país que más ve terror en el mundo. O sea, más que Estados Unidos, más que España, más que otros lados, está registrado que México... O sea, sí nos gusta el terror. Consume más terror. Consume más terror. Díganme que sí se producen películas de terror. O sea, cuando ven... cuando... cuando entran, por ejemplo, a festivales como Macabro, como Feratum, hay muchas películas que se producen. El problema es la distribución. El problema es que los distribuidores, de pronto en los cines solamente encontramos... Si es algo mexicano, es comedia. Y además, si vemos algo de terror, no lo vemos porque pensamos que es chafa. Decimos, ah, es mexicano, va a ser chafa. Entonces, no lo vemos. Y hay como mala experiencia, ¿no? Al no apoyar películas mexicanas del género, pues obviamente los distribuidores tampoco las colocan porque pues no va a haber taquilla, ¿no? Sin embargo, sí hay producciones, muchas producciones de terror. De hecho, hay muchísimos cortometrajes. Este tipo de festivales apoyan mucho la realización de cortometrajes, también de largometrajes. Hay mucho terror latinoamericano. Es cuestión de buscarlo. Claro. Pero sí, sí hay, pero sobre todo producciones independientes. Es complicado que de apoyos como Eficina, Eficina y demás, den dinero para este tipo de películas, ¿no? Tiene que ser algo muy particular, pero sí, sí hay muy buenas. Y volviendo a tu proceso literario, ¿cómo comienzas a escribir una novela? ¿Cuál es tu proceso creativo? Por lo general, empiezo con la investigación. Me gusta mucho investigar. Cuando tengo tiempo de escribir una novela, por lo general es terminando algún guión u otra novela, ya estoy pensando en la siguiente, ¿no? Entonces, me pongo a investigar, empiezo por algo psicológico. Me gusta ver, por ejemplo, archivos de esquizofrenia, de bipolaridad, etcétera. O sea, de cosas como que no conozca, ¿no? Pero que sí pueda aprender de ellas y a partir de ahí empiezo a crear un conflicto. Y después pienso, bueno, a ver, ¿quién va a llevar a cabo esta historia? ¿Quién va a ser el protagonista? Trato de conocer al protagonista lo más posible. O sea, de construirlo muy bien, sus debilidades, sus deseos, su conflicto interno, externo y demás. Y ya después empiezo a crear como todo este mundo alrededor de todo esto, que se me hace más sencillo crearlo de esta manera. Claro, las circunstancias, ¿no? Sí, de tenerlo como muy claro y también saber hacia dónde voy. O sea, más o menos en cómo va a terminar la historia para ir como flecha hacia allá, a pesar de que le ponga como muchos conflictos, muchas piedras en el camino al personaje para que no pueda llegar, ¿no? Claro. Esa es la, desde mi punto de vista, es mi forma más sencilla de crear historias. Aunque hay historias que han surgido de lugares o han surgido de personajes tal cual, etcétera. De tus libros, de todo lo que has escrito, ¿cuál es el que más te enorgullece? Como cuando los hijos, ¿no? Todas las personas creativas tienen su obra como si fueran sus hijos. Yo soy artista plástico, entonces mis cuadros son como mis hijos y tengo mis favoritos. Ah, sí. ¿Cuál es tu obra favorita? Híjole, pues no podría decirte de una, porque igual que a los hijos, pues a los hijos se supone que los amas a todos por igual, ¿no? Se supone. Entonces, es complicado decidirte por uno. Bueno, yo nada más tengo uno, es más fácil. Sí. Pero, pero de las novelas, no lo sé. Yo creo que siempre son las últimas. Tu cadáver en la nieve, Valle de Fuego, El silencio de todos los muertos, Hashtag Love Forever. O sea, las últimas cinco o seis siempre son las que más me gustan en ese momento. Porque desde mi punto de vista tienen otro estilo, o pude profundizar más que en las anteriores. O sea, por lo general son bloques de seis o siete novelas en donde me doy cuenta que sí he podido evolucionar de lo que estaba haciendo en un inicio del anterior. Entonces, esas ahorita son las favoritas. Seguramente, si sigo publicando y todo, en unos tres años te diré otros nombres, ¿no? Claro, se va transformando. Y ¿cuáles son tus tres películas favoritas? ¿De cualquier género? Pues de terror, que es lo tuyo. Ok, me gusta mucho, es que tengo muchas películas favoritas. Vete que me gusta mucho la trilogía de Señor de los Anillos. Se me hace una adaptación súper complicada. El Señor de los Anillos es de mis libros favoritos del mundo. Y entonces, la adaptación cuando la vi en cine, cuando tenía como 17 años, 16 o 17 años que vi la primera. Sí, me impactó muchísimo. Me impactó la atmósfera, me impactó la música, los personajes, la forma de adaptar. Creo que eso me hizo querer escribir más. Entonces, tienes muchas personas a las que no les gusta, pero a mí en particular sí me gusta mucho la adaptación del Señor de los Anillos. Me gustan mucho las películas ochenteras de terror. Todas estas películas, en la calle del infierno, poltergeist, etcétera. Eso. Creo que marcaron una época muy importante. Creo que más o menos igual cada 10 años o cada vez que sucede algo en la sociedad, la forma de narrar el terror cambia. Por ejemplo, ahorita después del COVID seguramente la forma también va a cambiar. Sí, los ochenta es una época muy, muy así, o sea, que era, tenía un mensaje muy claro. Y bueno, me encantaban ese tipo de películas, ¿no? Pero también me gustan mucho las clásicas. Me gustan mucho Batman, por ejemplo, con el séptimo sello, que la puedo ver y ver y encontrarle como, sí, diferentes significados. Me gusta mucho la de Nosferatu, la primera que se filmó. Qué personaje. Sí, el actor y el personaje. Una imagen terrorífica, totalmente. Sandra, yo quisiera pasarme más tiempo platicando contigo. Sin embargo, este programa dura muy poco, dura media hora. Pero me gustaría que nos dieras tus redes sociales o dónde pueden seguir para que sigan conociendo más de ti. Me pueden encontrar en Facebook como Sandra Becerril, la escritora, con el hashtag Escritora Serial en Instagram y en Twitter. Y ahí voy subiendo todas las actualizaciones de eventos, libros, películas y demás. No sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado parte de tu intimidad, de tu confianza, de aquellos tiempos cuando eras niña, que nos platiques de quién eres, Sandra Becerril. No, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer platicar contigo y espero que nos veamos muy pronto. Claro que sí. Te agradezco mucho. Amigos, les agradezco que nos hayan acompañado. Esto fue Charlando con César Mancera. Hasta la próxima.